VIVO EMDLATINO.TV Aquí estamos en VIVO EMDLATINO.TV con Edil Espinoza y Jair Espino, caras muy reconocidas gladiadores de Panamá. ¿En qué clase vas a subir? 80 kilos. Yo voy en más de 90 kilos. Ok, sí. ¡Pesado! Sí. Y no es tu primer torneo internacional, te habíamos visto en varios Arnolds. Sí, 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 ya he ido anteriormente a los dos Arnolds últimos. Este es el tercer evento que he ido a nivel internacional de esta clase. Y bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel. Bueno, este sí es mi torneo por primera vez de la IFBB, representando a mi país. Yo he ido anteriormente a otras federaciones, en Canadá, Argentina, otras federaciones. Pero la primera vez es IFBB y vengo con todo. Sí. ¿Y qué significa ser la primera generación a competir en un Mystery Olympia amateur? Estamos haciendo un nuevo capítulo de físico-ecoturismo, obviamente. ¿Cómo se siente como por luchar por su patria? Claro, es una experiencia muy bonita. Es algo que nosotros estamos tratando de impulsar para que los demás jóvenes que vienen atrás vengan con esa misma emoción, con esa misma motivación, tratar de impulsar más el deporte en Panamá. Está creciendo, de verdad que está creciendo. Tiene un buen nivel Panamá. Y espero que todos los muchachos de Panamá se animen y comiencen a buscar competencias internacionales de este tipo. Sí, igualmente exhorto a todos los competidores de Panamá que esto es una bonita experiencia. Conocen competidores de otros países. Me parece que es lo bonito de esto, hacer amistades, además de competir. Te da experiencia a nivel mundial. Te das a conocer. Y como dice mi compañero Edil, en Panamá está creciendo duro el físico-culturismo. Y espero que los muchachos se animen y sigan nuestros pasos en estas competencias internacionales. ¿Cuántos meses prepararon para este evento? Bueno, yo vengo preparándome desde diciembre porque fui al Arnold. Paré un mes y retomé nuevamente. O sea que ya llevo más o menos seis, siete meses preparándome para esta competencia. Yo en realidad en el 2012 no competí preparándome para esta competencia. Tengo un año y medio preparándome. Por eso digo que buena calidad lo que se trae de Panamá. Tanto Edil como yo. Edil ya tiene la experiencia del Arnold. Y yo con ese año y medio que me preparé como si estuviera en competencia en el 2012. Así que buena batalla va a haber. Va a haber mucha batalla en el culturismo varonil aquí en Acapulco, México. Hay un saludo que quieres dedicar a su gente. Sí, claro, a todos los muchachos de Panamá que se animen. A toda mi gente, a todos mis patrocinadores. Muchas gracias a todos, a mi familia que me apoya, a mi esposa que está aquí también compitiendo conmigo. En estos momentos no está porque está en una reunión, pero también viene en la categoría de figura. Y bueno, a todos en general. Bueno, saludo ante todo a todo mi país. No lo voy a dejar mal, ténganlo por seguro. A todos los que son culturistas, un abrazo de Panamá, por favor, véanlo. Y bueno, a mis patrocinadores también. Boris Prado, Sohaila Russell, Denis González, David Hendricks, físico. Y por ello estoy aquí. Le agradezco mucho, 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 mucho. Ojalá que otras empresas grandes lleguen a patrocinar este deporte que es pequeño, pero grandes leones. Gracias. Pues ya escucharon. Hasta la próxima. A quien nunca te ha vencido. Chao. 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 Chao.